Música Existo Vamos a ponernos No sé por dónde estábamos Yo sé que antes de irme de vacaciones A pegarme en unas vacaciones Me subí todo al nivel 30 De acuerdo, tenemos a Malito, a Papasito A Pochito, a Pinchin, a Chuchi Y a Piernas Bien, jefe, yo y Marshall somos mejores amigos ¿Cómo? Verás tú en la que te estás metiendo, Ronnie Pero qué imbécil Esa chica estaba claramente conectada A esos Twerps Que es Macacos Que eran el red y el blue Son rojo y azul Y no solo interfirió Con la investigación de mis administradores Sino que también procedió A revelar el propósito De su misión ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Como una diminuta de moto Pero sí, sí Bueno, de moto de polvo, sí Como tú Podría pasar nuestro proceso de iniciación La verdad, las cosas como son Tú eres ese... Ah, Grant Es que no me acuerdo Es que mi cerebro no Ya Vacaciones no No acordarse Quien hizo que la policía Fuese tras nosotros Después de ese escándalo En Ciudad Celeste ¿Verdad? No lo sé Tú dime Tienes suerte de que no suelte a una manada de arcana insalvajes detrás de ti ahora mismo Que te quiero dar una Que te quiero dar una Que no lo entiendes, ¿o qué? Que te doy una Joder, hijo de puta Dios, Marshall El jefe es... Muy... Gruñón Está muy gruñón hoy Mi promoción tendrá que esperar hasta que se calme ¡Claro, claro! Si solo me hubiese visto en mi mejor momento Eso le enseñaría... Lo he dejado calentito para cuando tú entres Y calentito de que está más cabreado que la madre que le parió ¡Nos vemos! Está pa' ti No necesito un reporte de tu misión, Marshall Tu amigo aquí me ha contado más de... Más... Si el profesor Oak no se encuentra en ningún lugar Tendré que buscar... Tendré que... No me gusta ni un pelo Que no esté en ninguna parte Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué cojones me vas a contar tú, puto trozo de basura? De momento Tengo una nueva misión para ti, Marshall Escucha bien Bueno, pues a seguir trabajando Blaine Esa mofeta calva débil Y débil como líder de gimnasio Se ha vuelto frío con nosotros Ya no me trata igual A ver, a ver ¿Qué pasó? Aún ni los muchos intentos Que hemos hecho por contactarle Ese viejo Se ha callado como una rata La rata simboliza lo que es obvio Te vas a ir a Isla Canela A darle canela Entre la historia esta sin sentido de los Porygons Que quería dejar de hacer Porygons ilegalmente Porque si le pillaba no sé qué Y que se está cagando encima últimamente Eres un cobarde Más le vale Poner su mierda junta Y hacer exactamente lo que le vamos a decir Porque si no Tendremos que Tendremos que quemarle en la hoguera Y finalmente hará honor a su nombre Claro, porque es el líder de gimnasio de tipo fuego ¿Entiendes? Dale una pequeña paliza Ahora mismo si es necesario Le parto las putas piernas Ve a hablar con nuestro científico Que está al lado de la entrada Y él te arreglará La MT de surf Dile que yo te he mandado ¡Sí señor! No hay que vaguear ahora Enséñale al blain este Como los rockets Se encargan de la gente Que se caga patas para abajo 10 segundos más tarde No hay snorrix Ah bueno, es fantástico ¿Este me daba la caña vieja o qué? Soy el pescador, el hermano del pescador Me encanta pescar Dime, ¿te gusta pescar? Soy hombre, sí Bien por ti Si este tonto del Team Rocket Se cree que me va a sacar una caña gratis Por decir que le gusta la pesca Es tonto de remate ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Uy, ahora el chulteón además se va a poner las botas ¿No? Porque es una ruta de agua increíble ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Tengo que hacer tol puzzle, de verdad No sé por qué me suena haber hecho el... Este... A ver, esto era para aquí ¡Bum! ¡Ah! Pues... No nos enfrentaríamos contra este, no lo sé Es que yo tenía la sensación De haberme enfrentado contra este tío, pero... ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le problema? ¿No? Vale, perfecto Pues vamos a darle problemas Surfe está bien, pero... Surfe está bien Pero cuidado con surfe Que... Querido Blame Me ha impactado positivamente Por... Nuestro... Significativo pasado juntos O sea, lo último que quiero es Hacer acusaciones en contra La tuya ¡Qué bien! Pero no me dejas opción ¡Uy, qué mal! Mis investigaciones recientes Me han llevado a concluir Que tú estás trabajando para el Team Rocket Estoy... Estoy... Decepcionado contigo Pero como tu amigo No veo necesidad De... Manchar... Su... Casi sin faltas Reputación de líder de gimnasio Y científico Desliz Recomiendo... Que nos veamos... Lo más pronto posible Para asegurar... Que no nos arrepentimos Recuerdos Profesor Oax Lo que acabamos de leer, ¿no? La he dicho... Toma, te voy a meter ahí Una amenazadita... A gustísimo Así que has venido a por mí Al final, perro de Giovanni Hablemos... Dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia Agárrate, niño Nunca quise... Esto... ¿Me escuchas? ¡Me arrepiento de todo! Y nos pegamos con Blaine Ven aquí, calvo Te reviento todo todo ¡Adelante, Pochito! Tengo un problema Y es que no he sido muy listo Porque mi Pokémon más fuerte contra esto Es el que está a uno de vida Entonces... Vamos a meterle doble intimidación Y voy a curar A ver, le he intimidado dos veces No creo que tenga problemas Me cago en Dios, digo... Que no me queme No sé qué... ¿Qué hace? Me quema Efectivamente, efectivamente ¿Por qué él está al nivel 37? ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy A ver, le metemos un Intimidate, ¿no? Yo creo que si pega de Ribo porque es poco eficaz Nos lo vamos a tanquear bien Después del Intimidate y se va a morir Hiper poción que tiene Ay, que es un guarrinche A ver, podemos meterle con el chuchi, ¿no? Uy, 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 el takedown Eh, me cago en Dios ¿Pero qué ha hecho? Pero como me quema la primera, loco Pero como me quema la primera, pero como... Infierno Ah, vale, viene el infierno y me golpea, ¿no? 30% de precisión Me pega 3 veces seguidas Ah, qué risa Qué chiste más bueno, loco Increíble, buen Buen raid Tiene 50% y me ha dado 400 veces No entiendo Claro que tenía que golpearme este también Ah, claro, no entendía No entendía, no Ya estamos, que si la velocidad, que si le... Madre mía Me voy a echar otra poti, pero estoy muy jodido O sea, yo no entiendo Como este señor O sea, como yo Voy tantos niveles por debajo No entiendo De acuerdo, de acuerdo A tu manera O a la papelera ¿Por qué no lo entiendes, Giovanni? Llora Blaine, llora Calvo, llora tonto Llora Calvo Creo en la causa del Team Rocket Tanto como cualquiera, pero... Soy un líder de gimnasio y un académico No un criminal Pues no le creo No todos podemos permitirnos sacrificar todo lo que somos Por sus pretenciosos ideales de venganza Vendetta 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 Oak va... Avergonzarme públicamente Si sigo trabajando para el Team Rocket Mientras que Giovanni va a destrofarme Si no trabajo para el Team Rocket No, es un follón A nadie le importa Haré lo que sea Para... Para que tu jefe me dé una segunda oportunidad A veces hay que chupar una polla Para saber que no te gusta chupar pollas Te dijo Giovanni Sobre el trabajo que hicimos En esta mansión Once años antes Hace once años Cuéntame todos tus secretos Te diré algo Que él seguro que no te contó Eh... O sea, resulta que yo sé que Oak perdió su fe en el proyecto Mewtwo Mucho antes De haber sido campeón Y renunciado a su poder Eres una vergüenza para la naturaleza Una vez Él vio la catástrofe No podía creer Que un Pokémon genéticamente modificado Pudiese ganar la guerra No puedes contar con nadie En especial con tus héroes Poco después de la catástrofe Oak se acercó a mí Y me pidió ayuda Me dijo sobre un nuevo proyecto científico Que... Él decía que tenía el potencial De... Hacernos a los dos Más poderosos Que cualquier Mewtwo Que... Pudiera haber existido A nadie le importa Él dijo Que había empezado a trabajar en ello En un sec... En un laboratorio secreto Que él tenía Pero necesitaba mi ayuda también Para... Completar el proyecto No, huele un poco raro Pero en ese momento Sentí Que las cosas Iban bien con el proyecto Mewtwo No quería... Eh... Perder mi foco de atención En el proyecto Mewtwo Para algo que Parecía salido de la nada Así que le dije que no Si puedes convencer a tu jefe Que lo creo de verdad Dile que haré cualquier cosa Que él quiera que yo haga Incluso haré sus preciosos Porygon otra vez Si los necesita La mitad de los líderes De la región Tienen trapicheos Con vosotros Tomaré esta por el equipo Imagino Deja la llave aquí Si quieres No quiero Ningún retador débil Durante tiempos como este Ahora déjamelo a mi... Chico Tu jefe Se ha salido con la suya hoy Y así es como vamos He dejado la llave aquí Para que venga luego rojo Y abra el gimnasio Y la ligue gordísima Y bueno Eh... Vale El de este del Team Rocket Está pitando Mejor vuelve a la base A reportar lo sucedido Perfecto Voy a reportar que Nos han pegado una paliza Pero le hemos pegado una paliza a Blaine Mucho, mucho más tarde Ah, aquí estás Marshall Vamos a ponernos al tema ¡HIT MADRÓN! Asumo que todo fue bien En tu misión En tu última misión ¿Verdad Marshall? Sí señor Podemos esperar que Blaine colaborará con nosotros a partir de ahora Un trabajo espléndido Estoy de mejor empleado, loco Y de mejor empleado A jefe, chaval Te veo ¿Quieres ser tu propio jefe? Efectivamente Ahora caballeros Os he llamado aquí Os he reunido aquí Porque estamos a punto de empezar La operación más grande del Team Rocket Que ha habido nunca Pero que ven mis oídos Mano, no lo puedo creer Escuchen atentamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!